No agradable es lo que está sucediendo lamentablemente con la cantidad de perros envenenados. Exactamente, bueno, estamos con vecinos del barrio Golf, queríamos preguntarle cuál es la situación hoy que se está viviendo, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal Claudio Cecilia? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué pasa hoy? Pasa que el martes pasado no, la anterior, amanecimos con la novedad de que suponemos, todos estos son conjeturas, por ahora, el lunes a la noche alguien estuvo desparramando por el barrio, bastante concentrado en la zona del tanque, carne envenenada, el cual los vecinos al despertar a la mañana siguiente se encontraron con más de un perro muerto, en ese momento eran seis, que después se fueron a trabajar, volvían, se encontraban con otro perro muerto, o sea, pero con una velocidad de acción de... Y ya empezaron a sospechar. Y sí porque, digamos, el perro estaba alegre, contento y chachero despidiéndote a vos que te ibas al trabajo y cuando volvía a la casa, la persona que había quedado en la casa veía que el perro venía medio borrachín y se caía y muerto, o sea, diez minutos, quince, casi instantáneo. Ahí habíamos puesto una gráfica, una especie de título que dice, el misterioso elemento tóxico de fulminante acción. Es así. Porque en cuanto, bueno, no han visto comer la carne y esperar, pero digamos, fue muy rápido. En tres horas. En tres horas. En tres horas. En tres horas, el caso de Tita, la perra nuestra, también hay que aclarar, estos 26 perros muertos no eran perros callejeros, tenían dueños. En tres horas, el caso de Tita era mi perra adoptada por mí, por el vecino, castrada, vacunada, bien cuidada. Lo único que a veces salían, hubo casos de cachorros, de bebés, que en ese momento salieron y cuando entraron ya y las madres sacando a sus chicos con ese peligro. Entonces sentimos en el barrio que hemos sufrido un atentado a la salud pública. Porque hay personas también que les han quedado a ver a... Hay personas con síntomas en los labios, dolor de cabeza, sequedad en la parte de la garganta, lengua. Ahora, digamos, no he podido hablar con todos, pero con unos cuantos, podría decir unos 15 vecinos, están tomando, medido en bidones de agua que han comprado, el doble de agua que es lo normal para esta época del año. Claro, al haber tocado el perro queriéndolo salvar ahí. Aparte eso evapora un poco, la sospecha que tenemos es que hay vapor en el aire, que es el caso mío personal, donde yo siento una picazón que no la sentía anteriormente y yo he estado en la zona núcleo, digamos, no pasó nada en la puerta de mi casa, pero sí en la zona núcleo donde yo estuve caminando con... ¿Qué sería dónde? En la zona del tanque de agua, ahí ella puede referirse un poco más porque vive más cerca de esa zona. A ver, Babi, contanos. Es de Ngoni y Fiori. Y Fiori. Digamos en la calle. Sí, en la calle. En la calle. Más que en la calle, en el centro del barrio. Sí, en el centro del barrio. Y los perros que han muerto, digamos, de las calles nuestras, es porque siempre iban a jugar con los otros perros. Entonces, han olfateado, algunos han comido. El último, directamente, que fue el jueves pasado, después de 10 días del primer envenenamiento, murió olfateando, que la mujer, que se le murieron 5 perros en esa casa y no pudo venir hoy. ¿5 perros? Sí, que no eran de ella. O sea, 2 de ella y después otros 3 que estaban ahí. Y a este ella lo quiso correr para que no se muriera. Y ya cuando salió de ahí, ya salió medio borracho. Ese fue el caso que la vecina lo siguió y a las 3 cuadras se murió. ¿Quiere decir que han seguido colocando? No sabemos. Si han seguido colocando, si es el efecto residual, eso es lo que nos da mucha incertidumbre. Nos preocupa, en mi caso como mamá, porque yo ya he manifestado el dolor de la mascota, es muy grande y es entendible. Pero el riesgo de salud de los chicos y de los grandes es mucho peor porque no sabemos qué consecuencias tiene, qué riesgos tenemos. Vos ahora no ves ni chiquitos caminando en la calle porque los padres, como es el caso de esta señora que se le murieron 5 perros, si una chiquita de 3 años tiene pánico, que agarre un pedazo de pasto o algo y se lo mete a la boca. Tocas cualquier cosa y te lo llevas a la boca y te envenenaste. O sea, creo que no se miden las consecuencias de esto. Hemos tenido respuestas, pero no las suficientes. Quería apuntar, ya con los primeros perros hicieron autopsias, viendo a ver qué sustancia podría ser. Se han llevado muestras de carne que han encontrado, el tema es que todavía no sabemos el producto que se ha usado. Obviamente que es un producto poderoso, de rápida acción, que se debe conseguir en el mercado, ya es deducción mía, pero no cualquiera maneja este tipo de productos tan tóxicos. Es alguien relacionado con el campo, que se usa para fumigar. Como no tenemos idea, son estas conjeturas. Y ahí está donde, por ahí como vecinos, estamos teniendo una acción de parte de las autoridades, pero que no son suficientes en cuanto a contención del barrio, en cuanto a información. Y bueno, me parece que nos estamos quedando cortos ante un caso que proyecta una gravedad mucho más grande que los perros. No, desde el día uno que acá lo mostramos, hablábamos por supuesto del dolor que genera una mascota, pero que un nene por curiosidad lo agarra. Ya, eso es a lo público, lo es. Digo, esto podría ser una tragedia. Cecilia, y además... Que ya lo es, pero... Además, ahora nos tocó a nosotros. Esto es ahora, en este barrio. Si esto queda en la nada, es como que puede pasar en otro lugar. Gente del barrio, gente de afuera, ¿qué presuponen? Que fue una acción premeditada, sabemos. Eso sin duda. No cayó del cielo. Sí, sí. Seguramente alguien del barrio. ¿Creen que alguien del barrio? Yo, personalmente, creo que alguien del barrio que se habrá hartado de los perros en la calle, que eso es un tema muy discutible, entendible o no, igual de todas maneras no justifica la forma y se le fue de las manos porque no mide las consecuencias que esto trae hacia la población. Sí, sí. Yo puedo entender que te puede hartar un perro. A mí, una persona me dijo en su momento, le voy a pegar a tu perro, y yo le dije, bueno, se me escapa, no es que yo no quiera, tengo un perro salchicha, entre el palo de la tranquera y la tranquera queda un huequito así, se escapa. ¿Y qué quieren? Que pongan un paredón como si viviera en un lugar blindado para que el perro no se me escape, o sea, no es un perro ofensivo que te va a atacar. Porque decimos siempre, una cosa no quita la otra, digamos. Exactamente. Los dueños tienen la obligación de cuidar de su perro. De que los perros no salgan. Por supuesto. Ahora, es cierto lo que vos dijiste, nada justifica la barbaridad que pasó. Exactamente. Nada justifica lo que pasó. Totalmente, por eso yo me hago cargo, y yo siempre digo, el riesgo mío es si mi perro lo pisa un auto, porque pasan muy rápido en la zona. Si me pisan un perro, se me escapó el perro, bueno, culpa mía, perfecto. Pero tampoco miden la velocidad cuando pasan, que un chiquito puede estar andando en un triciclo y se lo llevan puesto. O sea, hay gente que tiene que entender que es un barrio de chicos y de perros. Y todos vivimos ahí y toda la vida fue así. Cortito, porque se nos acabó el tiempo. Sienten que desde el Ejecutivo, desde el municipio, no se les dio la atención que merecía el caso. No. ¿Verdad? Por ahí han tomado medidas. El tema es la comunicación hacia los que estamos en el barrio, los que estamos involucrados en el tema. No hemos tenido charlas oficiales como para decir, bueno, podemos ir sospechando, podemos ir tomando estas medidas. Han venido a regar en el barrio para diluir un poco la... Pero en medio de la calle, no sirve de nada, porque el veneno fue tirado en la vereda. Vino la policía, la caballería, para recorrer el barrio para ver si alguien sigue tirando. Lo que pasa es que justamente cuando va a pasar la policía no va a haber nadie tirando carne. O sea, es muy... ¿Hay cámaras? ¿Hay algo que se pueda...? No, no hay nada. No hay nada. Los frentitos... O sea, yo personalmente he hablado con varios concejales, todos muy dispuestos, el tema de las cámaras que solicitamos para el barrio y la luminaria, aparentemente lo van a tratar el jueves que viene, por lo que me han comentado. No hay en el barrio ninguna, hay algunas personales, privadas, pero no hay nada. Hay firmaciones de cámaras particulares que están en fiscalía, o sea, esto ya está en instancia de fiscalía. Bien, bien. Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, de la doctora Lafuscade. Correcto. O sea, la parte oficial se está moviendo, lo que no estamos teniendo es una respuesta que... Una contención. Quiero creer que no la tienen, pero si no, ¿por qué ocultarla? Les agradecemos mucho, bueno, queríamos que el tema no decaiga. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ningún otro barrio. Ha pasado antes, lamentablemente, y esta vez nuevamente en el barrio Golfo. Gracias a todos y a todos los vecinos. No, y muchísimas gracias a ustedes porque siempre estuvieron pendientes de todo, nos hicieron varias notas y lo agradecemos de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.